En la madrugada de este martes 16 de junio, falleció el excombatiente histórico del FSLN y operador político del régimen de Daniel Ortega, Edén Pastora, conocido como Comandante Cero, tras permanecer varios días afectados por una neumonía agravada en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños. Pastora se suma a la lista de más de 60 altos funcionarios del gobierno y del FSLN que mueren en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Durante la represión desatada por el régimen contra la protesta cívica en abril de 2018, Pastora convocó a los consejos de defensa sandinistas, integrados por paramilitares del FSLN que ejecutaron la llamada Operación Limpieza, que dejó a centenares de muertos y miles de exiliados. Entonces me ordenaron ir a hablar a cada departamento con los históricos combatientes y fui a Rivas y hablé con 1500 ahí en Rivas y fui a Chinandegui, a Masaya, Granada y a 14 lugares de Nicaragua a hablar con los combatientes históricos, con la vieja guardia, con esos que peleamos, que derrotamos al Somosismo y que pusimos al frente sandinista en el poder y que pusimos a Daniel y que mantenemos a Daniel y que lo vamos a mantener. Le hice ver que había una intención de destruirnos para matarnos y le hice ver que si no nos uníamos no nos manteníamos unidos y le hice ver que era una necesidad olvidarnos de los problemas porque había un cierto resentimiento. resentimiento, no había un cierto resentimiento, había un resentimiento porque el relevo generacional no se estaba manejando bien y después de hablar en 14, 15, 16 oportunidades, comandante, misión cumplida. разных тебя Егоres afluen. lama…" Chef tantana… EX profesionales… ưaigre… Increíben… binaryano… Principalmente… Y otra vez en paz, y otra vez luchando por este pueblo, y otra vez en libertad y en democracia. Ah, con los terroristas, no, eso es otra cosa, eso es otro tema. Porque aquí se puede hacer todo, menos infundir el terror. En una entrevista televisiva, Pastora justificó la represión de la dictadura y atacó de forma virulenta a los obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. Y los obispos que no saben que a la sotana también le entra el plomo, llaman a la guerra. Tras el regreso de Ortega al poder en enero de 2007, Pastora ocupó el cargo de delegado presidencial para el dragado del río San Juan. En 2010, incursionó en territorio costarricense provocando una demanda tica en la Corte Internacional de Justicia, que Nicaragua perdió en 2016 en una derrota política con el costo de una millonaria indemnización. En 1978 y 1979, Pastora ganó fama nacional e internacional al dirigir operaciones guerrilleras del FSLN contra la dictadura de Somoza, como el asalto al Palacio Nacional y la conducción militar del Frente Sur Benjamín Celedón. Después del triunfo de la Revolución en 1979, Pastora fue viceministro de Defensa y jefe de las milicias populares, pero en 1981 renunció a sus cargos y se convirtió en enemigo acérrimo del FSLN. Desde Costa Rica, organizó ARDE, un movimiento armado de la contrarrevolución, para combatir al Ejército Popular Sandinista. En 2006, fracasó como candidato presidencial obteniendo menos del 0.1% de los votos, y desde entonces se convirtió en un operador político incondicional al servicio de Daniel Ortega y su régimen dictatorial. En noviembre de 2019, el siempre polémico Comandante Cero dijo en su última comparecencia pública ante un canal oficialista de televisión que el partido de gobierno debería reactivar el Congreso Sandinista para elegir al sucesor de Daniel Ortega. Yo recomendaría a nuestro comandante Daniel Ortega estructurar ese gran partido científico y que sea el que nos diga cuál va a ser el próximo candidato. Cuando a nuestro comandante Dios le deplore o le mande cualquier fatalidad, un derrame cerebral, una enfermedad grave, una vejez dentro de 10, 12 años, una muerte segura, que sea el gran congreso el que diga es fulano.